Muchas gracias, señor diputado Barros. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado, señor Iván Flores. Gracias, señor presidente, estimados colegas. Este proyecto, que es muy simple en su propuesta, tiene una alta significancia para algo que nuestro gobierno ha estado promoviendo. Y es la inclusión y el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la pequeña agricultura en general. Tratando de incentivar la agregación de valor a la producción agropecuaria nacional. Sin embargo, lo que ya han señalado los colegas Sepúlveda y Barros, que siendo regulada por esta ley, la 20.089, genera una condición discriminatoria para los pequeños agricultores orgánicos que con muchísima dificultad llegan finalmente a poder vender sus productos. En Chile existen alrededor de 150.000 hectáreas cultivadas con agricultura de frutales mayores, de uvas, de hortalizas, de hierbas medicinales, aromáticas, semillas, en fin. También no es menor 150.000 hectáreas repartidas desde la primera región hasta la región de los lagos. Sin embargo, la propia ley establece que debe certificarse la producción a través de organizaciones de campesinos. Y de esas 150.000 hectáreas, solo 1.000 están cultivadas por 88 integrantes de organizaciones de pequeños agricultores inscritos. Ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el fondo de este proyecto? Y es que la propia ley que regula la producción de este tipo de agricultura restringe que la venta de los productos solamente la deben hacer directamente los agricultores a los consumidores, quitándole la participación en toda la cadena de comercialización y en este país sabemos que está compuesta de una serie de pasos intermediarios. Esta limitación ha impedido claramente que la agricultura orgánica nacional se desarrolle porque desincentiva la formación de nuevas organizaciones de pequeños agricultores ecológicos. Pese a que hay una tendencia mundial muy clara respecto de preferir la agricultura orgánica, de preferir el consumo de productos que no han tocado, ni pesticidas, ni herbicidas, ni ningún agroquímico, nuestra ley lo que hace es, en el sentido contrario, inhibir esta producción. En virtud de lo cual, el objetivo de este proyecto, y aprovecho de felicitar la iniciativa de la colega Pascal con el apoyo de las diputadas Carvajal, Pacheco, Sepúlveda y los diputados señor Barros, Fuentes, Hernández, Leterier y el colega José Pérez, lo que pretende entonces es que los pequeños agricultores sean capaces de insertarse a través de sus propios mecanismos de certificación y puedan comercializar los productos orgánicos en cualquier punto de venta y no solamente directamente a los consumidores. El proyecto entonces, y solicito señor Presidente y por su intermedio a todos los colegas, debe ser apoyado para apoyar entonces a la pequeña agricultura y darle la posibilidad de diversificar en lo que el mercado nacional y a internacional demanda. Aprovecho la oportunidad para mencionar que adicionalmente, junto con el diputado Espejo, estamos preparando una propuesta al Ejecutivo para que se haga un reforzamiento sanitario de la agricultura orgánica. Hoy día, plagas como la alovesia están afectando efectivamente a muchos de estos cultivos orgánicos además y que no pueden resolverse por la vía de los agroquímicos porque si no se pierde la conducción de orgánica. Solicito entonces y anuncio mi apoyo favorable a este proyecto. Gracias señor Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Bernardo.